El Cardenal Daniel Sturla ya está con nosotros, le damos la bienvenida. Y también a propósito de estos temas, en primer lugar, buenos días. Seguramente tengo una opinión para ofrecernos, ¿no? A propósito del Premio Nobel de la Paz al Presidente Colombiano, porque sabemos además que el Papa Francisco ha seguido de cerca todo este conflicto, o todo, digamos, este avance en los acuerdos de paz. Y también dio su opinión contundente, ¿no? Sí, el Papa apoyó fuertemente el... la propuesta de paz. Yo estuve en Bogotá hace un mes por allí. El Presidente Santos participó en un encuentro que hubo de obispos por el jubileo de la misericordia en Bogotá, que se realizó en Bogotá. Y el Presidente Santos nos explicó los alcances de la paz. Y creo que, bueno, que es un intento muy importante. Una lástima el fracaso del plebiscito, pero por otro lado, ya se ha abierto esas instancias de diálogo con Pastrana y con Uribe los dos expresidentes que se habían opuesto. Así que creo que todo indica que se va a seguir avanzando en el camino de la paz. Pero en un momento se dio a entender que se supeditaba a que se alcance finalmente ese acuerdo de paz, se formalizara para la llegada del Papa Francisco a la región. Bueno, sí, no sé si a la región, concretamente a Colombia, porque hasta donde yo sé, el Papa Francisco había asegurado que él iría a Colombia cuando se firmara definitivamente la paz. Bueno, eso es lo que por ahora no va a ocurrir dado el resultado del plebiscito. Así que habrá que esperar que continúan las conversaciones que, de hecho, aparentemente ya se está avanzando en ver esos puntos que aquellos que votaron por él no discutían del acuerdo de paz. Paz que no reina en todo el mundo, paz que es el gran objetivo que se persigue la humanidad, pero que a veces se quiebra invocando a veces cuestiones de fe, cuestiones religiosas por algunos grupos extremistas. Cuando se pone la fe en medio de un conflicto, cuando se pone una religión en medio de un conflicto, ¿qué le genera en lo personal, en lo más íntimo a usted? Bueno, lo ha dicho el Papa y yo comparto, ¿no? O sea, si nosotros creemos en un Dios que es el creador de todos, el padre de todos, y que lo que más quiere Dios es al ser humano, obviamente todo padre lo que quiere de sus hijos es que se entiendan, que concuerdan, que vivan en paz. O sea que hacer guerra en nombre de Dios, sin duda, es una gravísima ofensa al mismo Dios. Es aquello de usar el nombre de Dios en vano. Entonces, eso es terrible, por eso el Papa ha hecho hace muy poquitos días ese encuentro en Asís, la ciudad de San Francisco, ha hecho un encuentro conmemorando 30 años de un primer encuentro que Juan Pablo II había hecho con líderes religiosos de las más diversas religiones para tener allí un momento de reflexión, de meditación, para rezar cada uno de acuerdo a sus convicciones. Y esto es una señal de que la religión está al servicio de la paz. Usted se ha referido en diferentes ocasiones a la crisis o la pérdida de algunos valores de nuestra sociedad. ¿Cómo vive días como estos tras algunos hechos de violencia que hacen que se alcen diferentes voces de actores sociales, políticos, y que haya como una gran sensación como de enojo y de poca tolerancia a las diferentes posiciones como lo que ha ocurrido estos últimos días? Yo en primer lugar trato de no ser pesimista con respecto a la realidad actual del Uruguay por una cuestión también de ser educador y de las cosas que yo creo que hacen más daño a los jóvenes es ese sentimiento que a veces los adultos transmitimos de que el tiempo pasado fue mejor y que ahora estamos horribles, aquello de Manrique, todo tiempo pasado fue mejor. En cambio, yo digo, una persona con cierto sentido histórico que yo creo tener porque me gusta mucho la historia, descubre que en cada momento hay valores que se pierden y hay otros elementos positivos que se viven. Entonces, sin duda en nuestra sociedad uruguaya hay cosas positivas en este momento también en lo que tiene que ver con diálogo, concordia a nivel político más allá de las luchas políticas que se dan normalmente pero sí hay una sensación y una situación de violencia y de delincuencia que crean una situación de inseguridad terrible y donde pasan cosas trágicas como esta muerte realmente tan dolorosa y cargada también de esa situación de un hombre que tuvo una actitud caballeresca y que terminó tan mal. Entonces, sin duda hay un enojo que es natural que lo haya, pero también a la hora de mirar el conjunto de la sociedad es bueno mirar de todo un poco. Ahora, es el mes, este de octubre para la Iglesia Católica, el mes de la familia. Sí. ¿Verdad? Y justo cuando, bueno, vamos a las grandes causas, ¿no?, de por qué llegamos a estas instancias de violencia en la sociedad uruguaya, entre las causas está el problema de la familia, como un gran tema de actualidad. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia Católica en estos tiempos donde también el llevar adelante la familia es un enorme desafío? Yo creo que hay un tema que tiene que ver con una situación de una sociedad más frágil y donde entonces la familia justamente está llamada a transmitir la solidez. La solidez básica a los chicos es saberse amados incondicionalmente. La solidez de una familia que trabaja para mantenerse unida. Eso cuando se rompe crea una inestabilidad emocional, afectiva en los chicos que después se refleja en todos los ámbitos de la vida social. Bueno, la Iglesia obviamente propende por vocación a esa unidad familiar, a ese mantenimiento de esos elementos básicos que hacen a una formación que obviamente encuentra en la fe, es el objetivo principal de la Iglesia, es evangelizar, encuentra en la fe su alimento. Sabemos que el egoísmo anida en el corazón del hombre y vencer ese egoísmo que nos lleva a que cada uno busque su propio interés es una lucha constante y que la fuente de energía, la fuente de vida, de ese combate interior que después también se trasluce en la sociedad, es Dios, es la fuerza que viene de la fe en un Dios que nos ama y que nos da su gracia precisamente para mantener vivas aquellas relaciones humanas que están en el caracú de toda sociedad. La Constitución de la República, que no lo hace por profesión de fe, dice concretamente la familia, la base de la sociedad, del Estado, propenderá a su bien moral, etcétera, etcétera. Bueno, hay cuestiones interesantes referir a lo que usted dice de cómo pretenden comunicar algunas cuestiones de un tiempo a esta parte desde la Iglesia Católica utilizando otras herramientas. Pero le pregunto, desde el 13 de marzo de 2013 que Francisco está al frente de la Iglesia del Mundo, que fue nombrado Papa, y muchas cosas han cambiado en la manera de proceder de la Iglesia en líneas generales desde el mensaje que surge desde el propio Papa. ¿Entiende, ahora que tal vez ya sea tiempo de pasar raya al cabo del que han sido todos estos años, de que la gestión de Francisco ha hecho de que más gente se acerque a la Iglesia? Bueno, eso habría que medirlo con las mediciones que son objetivas. Claro, le pregunto aquí en nuestro país la sensación que usted tiene. Mi sensación es que sí, pero es una sensación. Después habría que verlo en los datos que la Iglesia recoge cada año de cómo es la participación de los uruguayos en el culto católico, digamos así. Pero yo entiendo que hay una ola de simpatía hacia el Papa Francisco que es muy importante, que ha hecho muy bien no solo a la Iglesia, porque la ha renovado, sino que ha hecho muy bien al mundo, porque también hay una falta de liderazgo a nivel mundial, y Francisco sin duda tiene ese liderazgo y está haciendo mucho bien en el mundo. ¿En qué siente el desafío de cambiar la manera de emitir el mensaje, además? Porque bueno, de hecho se les abre a ustedes ahora la posibilidad de comunicar el mensaje católico a través de una nueva vía de comunicación, que es un canal que van a tener disponible, ¿verdad? Creo que es multimedia. En las redes. En las redes, a partir de ahora, de octubre, ya comenzó a funcionar. Donde justamente, me imagino que en primer lugar está el llegar a la mayor cantidad de gente con ese mensaje. Pero el cómo transmitirlo, sin duda también ha sido un cambio de paradigma que ha impuesto el Papa Francisco, ¿no? El llegar de otra manera con el mensaje católico. Sí, yo creo que hay un problema de lenguaje que la Iglesia muchas veces tiene o ha tenido, que es hablar un lenguaje que está lejano a la gente común. Y yo creo que es lo que ha hecho el Papa Francisco. Lo mismo que Jesús. Jesús hablaba un lenguaje que lo entendían aquellos que estaban junto a él. Jesús hablaba en parábolas y tomaba ejemplos de las cosas más sencillas. El pastor que carga su oveja, la mujer que encuentra la moneda perdida, el hijo pródigo que se va y que vuelve después de haber estado cuidando cerdos. Es decir, el Papa Francisco habla un lenguaje comprensible y obviamente utiliza todos los medios de comunicación a su alcance. Cuando yo estuve en Tierra Santa hace muchos años, en el año 95, me mostraba en un lugar que se cree que es el lugar de donde Jesús hablaba. Hay un pasaje del Evangelio muy bonito que dice Jesús se sube a una barca para alejarse un poco de la multitud y desde allí predica. Eso, quien era el guía nuestro nos explicaba. Claro, había como una encenada, como una pequeña bahía. La gente allí formaba un anfiteatro. Él a dos, tres metros en un barco. El agua también tiene una transmisión de sonido. Es decir, Jesús buscó en su momento la forma de poder expresarse y que llegara. Por el lenguaje que usaba, pero también, bueno, dentro de todo con los medios que la naturaleza le brindaba. Pero también sobre los temas, ¿no? Por supuesto. O sea, quizás hoy aborda la Iglesia algunos temas que antes no los aborda. Pero la Iglesia siempre ha tocado todos los temas. Lo que pasa es que si los aborda en un lenguaje que la gente no entiende, obviamente ese mensaje no llega. Yo creo que el Papa Francisco tiene el usar un lenguaje expresivo que llega a la gente. Le quería preguntar, el mes próximo está previsto que se reúna el presidente Tabaré Vázquez con el Papa Francisco durante su gira europea. ¿Ha tenido conversación con el doctor Vázquez respecto de cuáles pueden ser los temas de esa audiencia privada que van a mantener? No, no, no los he tenido. ¿Y qué le interesaría a usted, por ejemplo, que pudieran dialogar el presidente de su país con la propia figura de la Iglesia? Eso queda entre el presidente Tabaré Vázquez y el Papa Francisco. El Papa Francisco nos conoce mucho. Es un argentino de Buenos Aires que conoce mucho el Uruguay, que ha estado algunas veces acá, que tiene muchos amigos uruguayos. O sea, cuando uno va a hablar con el Papa Francisco, me ha pasado a mí, más allá de los saludos dos veces que tuve la oportunidad de tener audiencia con él, el Papa habla del Uruguay casi como un uruguayo. Entonces creo que podrán hablar de cualquier tema que el presidente le presente acerca del Uruguay y sin duda que el Papa Francisco, ante todo, lo va a comprender porque hay una sintonía natural y creo que, bueno, también podrá aportarle y también podrá conocer un poquito más de nuestra situación. ¿Y vendrá el Papa Francisco por Uruguay próximamente? Confiemos que sí, pero ahora el Papa últimamente le ha enviado un mensaje al pueblo argentino diciendo que en el año 17 no va a venir. Y yo creo que difícilmente el Papa Francisco no vaya a Argentina y venga al Uruguay. Así que tendremos que esperar al 18, esperemos que en el 18 el Papa venga. Que supongo yo que debe tener muchas ganas de venir. La respuesta es si Dios quiere. Exacto, como todo, pero acá cabe. Le iba a anticipar con poco tiempo, dijo, ¿no? Que lo anticipaba con muy poco tiempo su venida. Voy para ahí. Sí, bueno, yo creo que... Eso nos puede complicar la organización. Puede complicarnos, pero bueno, la Iglesia está dispuesta a organizar y la Iglesia tiene experiencia para organizar en poco tiempo algún evento. Usted recién hacía referencia al diálogo que puede generarse entre el Presidente de la República y el Papa. Lo bajo a la escala de nuestro país. ¿Qué tipo de comunicación tiene usted con actores del gobierno? Si bien es un Estado laico, obviamente, el rol que juega la Iglesia en nuestra sociedad es muy importante. ¿Se le consulta? ¿Se le convoca? ¿Debería convocársele más para asumir el diálogo en algunos temas? Bueno, yo he tenido diálogos, por supuesto, en distintas instancias, y algunas veces me han pedido dialogar algún ministro que ha venido a charlar conmigo en este tiempo, pero como son diálogos más bien personales, prefería no decir. Pero sí, también en el periodo pasado, con el Presidente Mujica, he tenido algún encuentro, y bueno, me acuerdo el Ministro o la Ministra de Salud Pública, a raíz de un documento muy interesante que salió, que es sobre el testamento vital de las personas, una ley que se estaba reglamentando, también con el Ministro del Interior, alguna vez hemos tenido algún encuentro, es decir, sí hay. Y también la Iglesia está participando activamente en el diálogo social convocado por el Presidente Vázquez. Nosotros hemos presentado como 10 propuestas, Arquidiócesis de Montevideo por su parte, y Arquidiócesis de Montevideo en diálogo con Universidad Católica, Universidad de Montevideo, con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, con el Instituto Colping, y por ahí me debe haber quedado algún otro. Es decir, la Iglesia participa activamente en la construcción de la sociedad, y allí donde es invitada la Iglesia está presente, o si alguien pide hablar conmigo, por supuesto que sí. Y a propósito de la laicidad, ¿cree que a veces no se interpreta lo mismo por ese concepto? Sobre todo cuando uno de los intereses principales que tiene la Iglesia Católica en este país es apoyar la educación. Yo creo que en el Uruguay el tema de la laicidad es un tema muy complejo, que es como una palabra chicle que se estira y se le hace decir distintas cosas. Entonces es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, pero parte de la pluralidad de una sociedad es que tengamos visiones diversas y que las podamos confrontar pacíficamente. Es decir, la laicidad, bien entendida, que es la libertad que se expresa en la pluralidad de opiniones, la Iglesia por supuesto la ve con muy buenos ojos. La laicidad en cuanto a separación de ámbitos entre el Estado y la sociedad civil, entre el Estado y la Iglesia, por supuesto que también. Lo que pasa en este país es que ha habido un concepto, que nosotros hacemos una distinción muy sutil, que fuera, no sé, es decir, que es el laicismo como ideología que tiene como una especie de dogma, un dogma laicista que es, la religión es un asunto privado de la conciencia individual que no aflora en público. Eso es un dogma, es decir, no tiene una explicación, digamos así, racional de por qué debería ser así y no de otra manera. Y nosotros sostenemos que en todos los países, en todas las culturas, la religión cumple un papel social. El mismo hecho que el Papa vaya a visitar, perdón, que el presidente vaya a visitar al Papa Francisco, el mismo hecho que a mí haya algún ministro o algún integrante del Estado que me pida alguna entrevista, el rol que la Iglesia cumple en la educación, el rol que la Iglesia cumple en tantas obras sociales que en distintos lugares de la ciudad de Montevideo o del Uruguay realizan una tarea improba. Bueno, todo eso nos habla de una dimensión social de la religión. Claro, se discute acá si se pone la imagen de una virgen o no, poniendo por arriba de la mesa el tema de la laicidad. Eso solo ocurre en el Uruguay. ¿Sí? ¿Y por qué cree que eso le ocurre en el Uruguay? ¿Qué tenemos como idiosincrasia de pueblo? No, yo no digo que sea como idiosincrasia, sino como algo que se le impuso y que hoy está en discusión, que es imponer una visión cerrada de la laicidad, que es esta del dogmatismo, de que lo religioso es para la conciencia individual. Eso es un dogma que no... ¿Cree que es en particular a la Iglesia Católica? Por supuesto, sí, pero digo, a la vista está... ¿Está el imán ya, está... Bueno, el coreano también, que es polémico. Y podría poner otros ejemplos, algunos que no quiero poner. ¿Pero por qué si es la más multitudinaria? ¿Eh? Si es la Iglesia que tiene más fieles, más seguidores. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que es un prejuicio viejo que queda de cuando la separación de la Iglesia y el Estado en el Uruguay, entonces a muchos les despierta, digamos, una urticaria el tema de la Iglesia Católica. Pero yo creo que es algo que el Uruguay ha ido superando ampliamente. Por eso, si yo dijera qué es lo que ha pasado con la Iglesia en el Uruguay, desde el advenimiento de la democracia en el 85 hasta ahora, en su relación con la sociedad civil y con el Estado, es todo a favor, salvo este último episodio del Monumento a la Virgen, que yo todavía tengo firmes esperanzas de que podamos tener la imagen de la Virgen en la Rambla. Creo que el no colocarla sería un atraso, un resabio de algo viejo. Y si quieren pongo ejemplos, es decir, del 85 para acá, Estado e Iglesia, pero Estado y sociedad civil, trabajan juntos a través del INAU en cantidad de organizaciones, CAIF, Club del Niño, Estimulación Temprana, Casa Joven, Centro Juvenil, es decir, cantidad de programas de INAU que los lleva adelante la sociedad civil y en gran parte la Iglesia, en una colaboración estrecha y fecunda. Ese es un ejemplo para mí clave de un cambio notorio. Pero podemos seguir con otras cosas. Cuando a mí me nombró el Papa Arzobispo de Montevideo y asumí como arzobispo, en la catedral estaba el presidente de la República, el expresidente, en ese momento era Mujica, el expresidente de la calle, el senador Bordaberri, el senador Pablo Mieres, y había otros líderes políticos, había representantes de la colectividad judía, representantes de otras iglesias protestantes. Es decir, había un mundo diverso que me parece fantástico porque habla justamente de qué, de la pluralidad en la libertad. Y eso es la verdadera laicidad. Es un tema como para seguir profundizando y charlando mucho más. Cardenal Daniel Estula, muchísimas gracias por sus minutos aquí en Buendía Uruguay. Bueno, gracias a ustedes y buenos días a todos. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cardenal. Gracias.